bueno mira mira mi gente que me está quedando esto primero hemos sufrido hemos sufrido los ajos después la longaniza la panceta la anguila roja y los pimientos y ahora estamos estamos hablando la estamos hablando la masa mayoras y si no lo vas a sacar la cuchara por debajo mayoras se piensa que por picarle le va a sacar el pelo por debajo y esto por debajo no sale mira si no es listo a mí me tiene como si estuvieras poniendo a jaula bueno pues ya habéis visto como va quedando esta la estamos haciendo de harina otra vez le hemos hecho de pan pero la manuela dice que le gustan de harina por lo que la chica quiera voy a enseñarles como como y las casperas como aquí están los tropezones y aquí los pimientos mi gente ya ya hemos empezado ya hemos empezado lo que nos han mandado de corazón extremeño la manuela también es verdad esta es la tuya a ver la que lleva más la que ya te la has bebido no no la que lleva más es mía y aquí ya bueno aquí es donde vamos esto estaba lleno estaba nosotros estamos ya a rodilla y ella es la que ha puesto para degustar claro bueno ahora ya cuando estén terminadas ya enseñaremos como han quedado ya os digo me gustaría invitar a todo el mundo pero eso es imposible pero bueno por lo menos os lo vamos a enseñar y que luego diga la jefa como si están buenas o no están buenas mi gente siempre para arriba y que os queramos siempre para arriba siempre para arriba manuela siempre para arriba siempre para arriba